¿Qué es el camino de Jesús? ¿Qué es el camino de Jesús? Les dijo, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? ¿Qué es el camino de Jesús? ¿Qué es el camino de Jesús? Pues así debe ser la vida. El Señor va sembrando, va sembrando, pero espero que nosotros vayamos dando fruto, vayamos creciendo siempre en esta vida con Él. Y el evangelio de hoy trae una imagen muy bonita. ¿Qué es el camino de Jesús? ¿Cómo se ha vuelto a ver? Hay como esa desazón, no hay tranquilidad. ¿Qué es el camino de Jesús? Porque la tristeza nos invada. Para siempre a nosotros y en Cristo Jesús nos da la alegría de vivir. El Señor te proteja y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.